Ya entró en funcionamiento la Junta de Estudios Históricos de San Miguel, se están convocando a todos los memoriosos, gente grande, y bueno, están recopilando datos del San Miguel de ayer porque no hay nada, digamos, no hay memoria recopilada, entonces ya se hizo convocatorias, grabaciones con mucha gente, proba, gente que ha marcado todo un hito en el distrito. Hoy viernes, los segundos viernes de cada mes, a las 19, nos reunimos acá en la biblioteca que sucede y se está recopilando esos datos para después hacer un documento, ¿no? Y se van a hacer exposiciones, se están trayendo fotografías, así que aprovecho este lugar, este momento, para decirles que a todos aquellos que tienen fotografías del San Miguel de ayer y que tienen cosas para contar, que se acerquen a la biblioteca los segundos viernes de cada mes, a las 19 horas. Eso es en cuanto a la Junta de Estudios Históricos. En este momento estaba preparando la documentación para llevar la personalidad jurídica porque el 15 de marzo se hizo la Asamblea Anual Ordinaria, que estaban todos los socios convocados. Aprovecho para decirle a los socios que no solamente como usuarios disfrutan de todo el material que esta centenaria biblioteca les brinda, sino que tengan las cuotas al día, que devuelvan los libros en términos y en condiciones. ¿Cuántos socios tiene la biblioteca actualmente? Estamos llegando a 600 socios, pero no todos tienen las cuotas al día. La cuota se aumentó ahora a 10 pesos por mes. El año pasado, durante el año, un domingo por mes se trabajó escritores nuestros y han venido disertantes que hablaron de ellos y ahora se van a tomar otros escritores y empieza el ciclo de charlas. Ahora, en abril, Ezequiel de Lutre, profesor de literatura, va a hablar justamente de novela policial, que lo apasiona. Y ya está el ciclo. Mirta Gorga tiene ya todo el programa para desarrollar. Así que en otro próximo encuentro les vamos a dar a ustedes el programa de los escritores que van a trabajar durante el año.